Y... ¿Qué pasa, bolería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos con el gran Se llama, estamos con Gohan aquí en el Torno Mundial Esto va a empezar ya, vuelve Goku, vamos a ver el reencuentro y lo vamos a gozar, de verdad, lo vamos a gozar muchísimo, espero Vale, vamos para allá, directos, no vamos a perder más el tiempo No sé si puedo evitar esto, o directamente vamos a meter ya No, mira, pues vamos a ver los recuerdos estos antes de... antes de eso Por fin llega el día del Torneo Mundial, ahora Son Goku y Krilin podrán ver los frutos de su entrenamiento Son Goku se reúne con Bulma, Pua, Rulon y Yamcha que entrenaban por su cuenta en las montañas El Maestro Rossi entrega a sus alumnos unos uniformes especiales de la Escuela Tortuga Los chicos están listos para participar en el torneo Bueno, pues ahí tenemos esos recuerdos, y por aquí me había aparecido ver otro, a ver Son Goku y Piccolo Jr. se enfrentan a la final del XXIII Torneo Mundial Piccolo Jr. resulta ser la reencarnación de nada menos que el temible Rey Demonio Piccolo El estadio se estremece de pánico Cami se disfraza y se cuela la competición con la esperanza de matar a Piccolo Jr. Por desgracia, matar al Rey Demonio es matarse a sí mismo Para evitar semejante situación, Son Goku sigue luchando Pues sí, ahí queda ese enfrentamiento entre Cami y Piccolo Veamos... Yo creo que no Si continúas, no podrás hacer lo siguiente hasta que completes el juego Ojo Hacer que Chichi prepare menús completos Hacer que Bulma construya aerodeslizadores y camionantes robóticos bípedos Informar al Maestro Rossi de tu progreso en el manual de entrenamiento Todo listo Hasta que completemos el juego ya entramos en el final No tenía intención de hacer nada de eso, así que todo listo Debe todo Entonces ahora irán llegando Ojo 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 ¡Horamente! ¡ ABSOR! ¡Mister Satan! ¡Mister Satan está ahí! ¡Mister Satan es cierto! ¡Hehe! ¡Detente han salvado un híralo del cielo! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal de YouTube? vengan Y C seven vi ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es el gore? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es el gore? ¡Nos vemos 24 horas! ¡Nos vemos! ¡Gracias, la占ía! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Goten! ¡Vamos a ver aquí! ¿Podemos hacer algo contigo, Goten? No, no podemos hacer nada. Bueno, vale, gracias por informarme de que no puedo hacer absolutamente nada. ¡Vale, vamos a Goten! Bien, bien, vale, vale, vale. Me gusta. ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a comprar algo para mi madre! ¡Vamos a ver! Pues, vamos a decidir algo antes de verlo. ¡Vamos! ¿Qué es lo que está aquí? ¡Nos, no! Vale, no sé. Vamos a hablar con Tranks otra vez. Yabba, oretachi moh, hayako minna to tatakaito yo na. Nii-chan to peteita ojisan ni ha, tatenae kedo, ne. Hombre, ni a tu padre Goten, crack. Hmm. Ma, oookik na, tarra katerza. ¡Tabon! Hombre, si, si, si entrenais, si. Pero es que no entrenais, es que os han desaprovechado en Dragon Ball Super. ¡Tachiro, mite miyóze! En busca a Tranks, pero si tiene una flecha en el mapa, tío. Y una flecha en la cabeza. Una exclamación en la cabeza. ¡No, no! ¡No, no! Pues no, no, justo, Dranks, está feo. Está muy feo eso. No sé, pero que están enfadadas. Ahora Chichis es enfadado y Bulma. Vamos a ir para allá. ¿Cuándo se les ocurre esto de disfrazarse? No lo sé. Vamos a ir a este momento. No participa en tensión. No participa en tensión. O al menos ahí no estaba, oye. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No participa en tensión. No participa en tensión. No participa en tensión. Entonces, vamos a empezar con TENKAI CHI BUDOGAI. No participa en tensión. No participa en tensión. Hola. ¿Es usted de Son Goku? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, perdón. No. Un animal. Muy bien. Pero... El dios de la creación, ¿no? Solo que nosotros no se han perdido el campeonato de un campeonato. ¿No? No. Estos dos, no se han hecho nada. ¿Hombre? 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 No hay nada. ¿No? ¿No hay que ser? ¿No hay que ser? Los ha topado Babidi Básicamente Sí, lo que debería ser la final Pues adelantar la primera ronda La primera ronda Eso es lo que acaba de decir 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 ¿Qué es lo que acaba de decir? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Supović! ¡Supović! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tu soledad